Vecinos de Higueras del Espinal reclaman al Ayuntamiento de Villa de Álvarez la reparación de luminarias de la calle Higuera Australiana, esquina con calle Higuerón, que tienen más de tres años sin iluminación y les ha generado robos contra sus domicilios. Ya me robaron de aquí la moto, fue el año pasado a finales, como en noviembre y diciembre me la robaron y hasta ahorita no he tenido respuesta y allá en la esquina también creo que se metieron a robar dos veces y pues sí, la verdad sí nos hace falta el alumbramiento. Mencionan que otras luminarias sí funcionan, pero en forma intermitente, por lo que en algunos momentos las vialidades se quedan en completa oscuridad. No, no han venido, no han hecho caso, ya han llamado y nomás prometen que sí, que sí, pero no, hasta ahorita no, estamos sin luz, algunos vecinos dejan los prendidos por lo menos, pues ya tienen yo pienso que más de tres años, yo aquí apenas tengo tres años viviendo y ya estaba, ya estaba con el problema, ya no había luz. Señalan que el problema de seguridad se complica más con la falta de patrullas, pues son contadas las veces que se ven rondando unidades policiales por la calle Higuera Australiana. Manuel Pozos, Meganoticias.